¡Juro! Pues sí, pero pues, pero pues, pues no La jala del gorila te puede agarrar Y en la sección normal tú te puedes curar Si te agarra el fragantino ¡En la celda! Vamos por el rol aquí en Hermosillo Y nos tocó ahora visitar a la banda de Sonora Pobby Y miren nada más estos compitas rockers Claro, el mejor grupo de música clásica Old y retro Y vamos a hacer una actividad con ellos Porque si ya está también por acá listo El buen Randy Kelly No sé si se alcance a ver Prendele la luz ¿Sí se ve? Bueno, entonces Primeramente vamos a platicar con ellos rápidamente Pero Randy ya está más que listo No muy cerquita, hasta para allá Porque lo dicen que no ¡Está cabrón! Randy Sí, tiene fama, ¿no? ¿De qué? ¿De qué? Vamos a preguntarles primeramente el nombre de cada uno de los integrantes de retro Pues Grupo Reto se especializa en clásicos en inglés Y pues la raza ya está acostumbrada Y ya cuando De repente te piden una cumbia Decimos que no Una del Julián No falta la vieja anfagosa ahí, ¿no? Yo dije cumbia Tú dijiste Julián Ah, que no es lo mismo Yo de ese género no sé nada, compi ¿Y usted qué dice? No Salí peor yo Así es, mani Bueno, una A ver Una del Pauta Azul La Pérgola Eres una morena Impresionante Llena de labia Jumpa De joventud Y soy ama En forma de rumba Jumpa Tocaba cumbia No quiero que era de cumbia Dice el mini-mi que te quiere pedir algo No siquiera ¿Qué puso a mí? Dice el mini-mi Y ya que estamos por ahí, ¿no? Está muy bien, hijo Es el metro Metrosexuales Usted, camarada, ¿qué toca? Aparte de aquella madre, ¿no? Todos los días A mí me tiene sorprendido Este cabrón Tiene años trabajando conmigo Y ahora que volvimos Ya habla ¡Sushingama! Ya creció No mucho Pero ya maduró un poquito Bueno, pues vamos a continuar aquí Ahora con lo que El Randy está dormido Para esos pichos postres de la luz De esos del teléfono Vamos ahora a la cuestión De la magia negra, mi rey Cierra, fierra, mamá Cierra, vámonos ¡Juro! Pues sí, pero pues, pero pues, pues Una jaula del jurídico Te puede agarrar Y la sección ronda Tú te puedes curar Si te agarra el francotino ¡Ya se lo va! ¡Ya se lo va!